Prometí contigo estar y quererte hasta el infinito Me decidí alejarme aunque sé que te necesito Es que guardo tu recuerdo y lo protejo aquí en mi pecho Pero el camino que nos junta cada vez es más estrecho De aquí se te quiero y por siempre te querré Aunque no estés a mi lado yo nunca te olvidaré No todo que ese cariño que me diste fue sincero Pero sé que encontrarás a tu amor verdadero ¡Suscríbete al canal! Just playing hide and seek It's getting hard to breathe under the sheets with you I don't wanna play no games I'm part of always chasing, chasing after you I don't give a fuck about you anyways Whoever said I'd give a shit about you You never share your toys or communicate I guess I'm just a play date to you Wake up in your bedroom and there's nothing left to say When I try to talk you're always playing board games I wish I had Monopoly over your mind I wish I didn't care all the time It's your fault It's my turn to date with you Gracias por ver el video.